Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Gagpo, carta 87 potm en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de esta carta SBC de Gagpo, que como ya lo saben salió el viernes, bueno, no salió, si viernes o sábado, no salió viernes ya. Y bueno, ya lo probé, Tallfoot Champions, básicamente, lo probé por ahí en Rivals también. Tengo bastante probándolo y creo que es una carta que hay que analizar. 1.89 de altura, 76 kilos de peso, High and Average Plus, un tipo de cuerpo que ya saben que me gusta mucho, o alto y promedio plus, elevado a medio en índices de trabajo, derecho, 4 skills, 4 pierna mala y en rasgos tenemos los dos mejores para tiro colocado y tiro con pie en exterior. Extremo izquierdo, IMI como cambios de posición. No hay mucha diferencia en comparación a la carta potm que salió el mes pasado. No, lamentablemente no hay mucha diferencia, pero aún así es una carta que llama la atención porque es barato, porque es Gagpo y al final de cuentas Gagpo está chetado este año y pues no tengo mucho más que decir. Vamos a ver si vale o no vale la pena este SBC. Pero bueno, vamos a hablar un poco del rendimiento de esta carta. Yo sé que va a haber gente que quiera saber rápido si vale o no vale la pena, les voy a hacer honesto, rápido. Si quieren la respuesta rápida, sin comparaciones, sin análisis a fondo, para mí sí vale la pena. Es un SBC que creo que hay que tomar bastante en cuenta por lo que cuesta y para la gente, o sea, es que la ventaja que tiene este Gagpo, la primera plantilla se hace súper sencillo porque pide dos plantillas. La segunda plantilla te pide una media 86 y que Gagpo tiene 86, el potm que salió el mes pasado. Entonces si tienes ese potm puedes digevolucionarlo de cierta manera y te ahorras esa 86, por lo tanto te ahorras que 12K, o sea, el SBC te sale en 35, en 30K, 30 y pico gracias a esto. Y como les digo, estás evolucionando un SBC que ni siquiera es como que estés arriesgando mucho porque es la misma carta, o sea, es el mismo jugador. Va a ser mejor dentro de lo que cabe. Para mí hay mucha diferencia entre la carta de 87 al lado de 86. Si me lo preguntan, no se siente tanta diferencia. No les voy a echar mentiras. Lo que yo les podría decir es que aún así para mí vale la pena por el hecho de que es muy barato, de que dura un mes y de que al final de cuentas no es una diferencia muy grande. No te va a marcar, por ejemplo, 30 goles este y el otro apenas te marca 15. Es un ejemplo, ¿no? Vas a sentir una diferencia ligera en el tiro. Vas a sentir una diferencia probablemente ligera en el físico, en la movilidad. Porque incluso en regate, por darles un ejemplo, no le suben balance. No entiendo por qué. O sea, le suben todo menos balance. Todo más uno y menos, te les digo balance. Cuando al balance tiene 74, no seas ratón, súbele dos puntos. O mínimo súbele el punto que es, ¿no? Entonces eso se me hace un poco curioso. Y también un poco mal de parte de DJI las mejoras a los POTM. Porque con Gakpo, si las mejoras fueran como se supone que tienen que ser con los Playoffs the Months y a mí es algo que odio este año, que son las mejoras, les digo, en los POTM. Gakpo, si hubiera salido POTM los primeros dos meses, el FIFA pasado. Imaginemos, ¿no? Tiene su IFE de 85. Su primer POTM hubiera tenido 87. O sea, sería esta carta prácticamente. Y el segundo Player of the Month no hubiera tenido 88. Hubiera tenido 89. Ustedes saben lo que sería un Gakpo de 89. Una locura. Y tampoco sería tan caro. O sea, sería un precio, me imagino que estaría en 100k, 150k. Pero aún así para mí valdría la pena porque sería de los mejores extremos del juego. Este es muy bueno. Pero aún así siento que le faltan ciertas cosas que me hacen pensar que, por ejemplo, un Barclay, por lo menos en cuanto a rendimiento, a mi parecer, en mi opinión, es mejor. Que Barclay, hermanos, no le tenía ninguna fe. Barclay es una carta súper infravalorada. De verdad, es bastante sorprendente el rendimiento que da. Y les digo, personalmente, a mí me gusta un poquito más porque tiene mejor pase, porque tienes mejor tiro lejano, porque tienes 5 de pierna mala. Tiene sus cositas, la verdad, Barclay. Y aparte, a ver, no es como... No es que Gakpo tenga los mejores links del mundo, pero sí tiene mejores links que Barclay, a mi parecer. Porque, digamos, lo metes con un look de Young, de delantero. Le das link con algún holandés más. Y eso ya te solucionaste la vida. En el caso de Barclay, lo tienes que rodear de ingleses y de jugadores de la Liga. Entonces, bueno, eso ya depende. Creo que está en un punto medio. O sea, depende en qué te bases, se te puede hacer más fácil linkear a uno o a otro. Pero bueno, esa es una comparación muy específica. Hablando de Gakpo, me gusta más que Danjuma. Que Danjuma Moments, por ejemplo. Y la principal razón por la cual yo me haría este Gakpo es porque... A ver, hermanos. Es un jugador que le puede sacar mucho provecho de revulsivo. Y también le puede sacar mucho provecho de titular, si tú quieres. O sea, si sacan un objetivo que te pide holandeses. Sacan un objetivo que te pide en jugadores de la Liga de Holanda, no de la Heredivais. Ahí tienes a Gakpo y solucionada la vida. No hay manera en la cual no pueda recomendar esta carta. Es muy bueno. Yo sé que los upgrades no son tan grandes como a lo mejor uno deseaba. Porque si hubiera tenido 88, 89, hubiera sido una locura. Pero aún así, con la carta que tiene ahorita, no veo por qué no recomendarla. Porque es barata. Es el Gakpo que se conoce, confiable. Y puedes mejorar el Gakpo que tenías ahorrándote unas monedas. Mandando ese 86 en este CBC. O si no tienes a ninguna versión de Gakpo, pues bueno, tienes la oportunidad de tener un extremo muy bueno. Un delantero muy bueno. Y una carta ofensiva que te va a aportar mucho en el club. Tanto titular como revulsivo. Tanto en un futuro como en algún requerimiento en específico que llegan a pedir de objetivos. Y bueno, hay una disculpa. No sé por qué se está trabando la transición. Pero bueno, para mí vale o no vale la pena. Les digo, vale totalmente la pena, hermanos. Vale completamente la pena hacer este SBC. No le veo contras en rendimiento. O sea, a lo mejor y no es la mejor carta del juego. Por ejemplo, me podría llegar a gustar probablemente un poco más Kiesa. Creo que sí puedo decir que Kiesa es un poco mejor. Aunque son diferentes, pero sí. Un Federico Kiesa me parece un poquito mejor. Que no lo puse ahí en las comparaciones. Pero tienes muy buenas reacciones. Tienes una compostura decente. Tienes una distribución decente. Tienes un tiro lejano bastante bueno. El doble rasgo. 4 skills. 4 pierna mala. Muy buena fuerza. Muy buen tipo de cuerpo. Creo que en esta carta sí se nota muy bien el High Noverage Plus. Aparte del físico, el ritmo también es bastante bueno. No veo contras realmente. Sino que la diferencia con el Playoffs del Mundo 86 no es tan alta. Lamentablemente no es tan alta. Pero aún así, creo que es una carta que por lo que cuesta, sí hay que hacer. Ya sea hoy, ya sea mañana, ya sean 10 días, ya sean 20 días. Cuando tú quieras. Dura un mes. Está muy barato. En algún punto vas a tener alguna media repetida que te pueda servir aquí. Y este CBC sí creo que se tiene que hacer. Sí o sí. Pero bueno. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben qué me pueden decir abajo en los comentarios. Qué video en específico. Tú estaré a ver qué review, análisis o lo que sea. Y nada más. Gracias por el apoyo. Y esto ha sido todo. Soy Ferofilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.